Vamos precisamente a Eagle Pass, ahí está el sheriff del condado de Maverick, que es la zona donde se encuentra Eagle Pass, Tom Schremer. Y es un placer estar con usted, sheriff. Primero que todo, la situación para ustedes en la frontera, ¿se reduce a Eagle Pass o hay más puntos en el condado de Maverick donde ustedes están viendo la afluencia de migrantes? Pues sí, los emigrantes cruzando, entiendo que hoy no hay muchos, hay como unos cienes en esa parte de cien personas, en la parte donde están cruzando cerca es el puente número dos. Pero tenemos información que en unas cuantas semanas, a lo mejor una semana más, vienen como diez mil migrantes otra vez por acá, ¿verdad? Unos vienen caminando, otros vienen en camiones y otros vienen en trenes, arriba. Pero baja un poquito y luego sube más y así va. Es decir, ustedes han visto una caída en estos días, pero en los últimos días sí vendían por los miles y miles. ¿Cómo está haciendo su equipo, la gente que está trabajando con usted, los agentes que están con usted para controlar o para manejar esa situación? Estamos muy ocupados porque, por ejemplo, yo soy el aguacil, ¿verdad? Yo soy el sheriff del condado de Maverick que está Eagle Pass incluyendo. Me está quitando mucho personal porque tenemos que responder a esta situación. Pero me preocupa mucho porque me quedo con muy pocos oficiales afuera del condado que me priorita la seguridad. Y como que la gente es que se queja, piensa que no estamos respondiendo, pero es que ahora tenemos los trabajos, que es la inmigración y lo que es los crímenes que hay acá en mi condado. ¿Cuántos agentes tiene usted en el condado, sheriff? ¿Con cuántos cuenta? ¿Y qué han tenido que cambiar de hacer a ahora ser parte de este control de flujo migratorio? Sí, tenemos 30, pero tenemos esos 30, tenemos 6 investigadores, ¿verdad? Y el condado mío, el condado de Maverick, son como 70 mil millas a lo largo de la frontera. Es mucho territorio para muy pocos deputados que tengo yo en mi cargo. Yo sé que también está el Estado, la patrulla del Estado, también la patrulla del Border Patrol, pero casi todos están tomando muchos, están ocupados tomando documentos a los inmigrantes. Nosotros nos concentramos más en las colonias y en las carreteras, que son los que ya se cruzaron y no los arrestaron. Muchos van pasando el contrabando de vehículos. Y esas personas son las que realmente pasan escondidas porque son las que no van a calificar para que los acepten aquí legalmente. Son las personas que me preocupan a mí porque son las que pueden ser criminales, que están huyendo de sus países o vienen aquí a cosas malas, ¿verdad? Tenemos que procesar a todos, que todos, tenemos que estar seguros que se van a cruzar aquí, vengan por algo bueno, ¿verdad? No vienen huyendo las leyes y que pueden ser criminales. ¿Cuánto tiempo se toma el procesamiento de una persona o de un grupo de los que ustedes manejan? Pues nosotros, en mi casa, una persona duramos 45 minutos para procesarlo, ¿verdad? Se imagina si tenemos miles ahí, no da bastante tiempo. En la patrulla fronteriza, me imagino que lo que están haciendo ellos a mano, están tomando documentos y muy rápido, no como debe de ser. Sheriff, usted se ha encontrado en todos sus años, porque además fue agente de la patrulla fronteriza también y ahora como sheriff, ¿puede comparar lo que está habiendo ahora con toda la experiencia que usted ha tenido en la frontera? Sí. Yo cuando empecé, yo trabajé muchos años en la patrulla fronteriza en varias partes, allá por Chihuahua y aquí en el condado de Madrid, cruzando las piernas negras. Pero es muy diferente, cuando yo estaba, siempre pasaban a grupos de 20 personas y los procesábamos y no se deportaban. Ahora estamos hablando de miles de gentes, no son 20, no son 50, son miles de gentes que están cruzando el río para acá, para Estados Unidos, y esa es mucha diferencia. Y la mayoría, ¿cómo puede usted, digamos, describir el número, el tipo de personas que están viniendo? La mayoría solteros o con hijos, familias, ¿cómo los ve? Ya están cruzando familias, primero eran más masculinos que femeninas, pero ahora noto yo que están cruzando familias con los niños, vienen matrimonios, vienen gentes, como que ya no van a volver para sus hogares, vienen los países, como que ya están aceptando que ya van a cruzar y se quieren quedar aquí. Ya son muchas familias y muchos niños también. En ese cúmulo de personas que usted ha visto también, y decía que le preocupa, por ejemplo, que lleguen personas que no necesariamente vengan con las mejores intenciones a Estados Unidos, ¿usted ha podido descubrir o ha podido detectar personas así? ¿O es simplemente un temor inicial porque no hay el tiempo para poder determinar quién es quién? Lo que pasa es que sí, ya tuvimos uno de Honduras que violó a una señora de 74 años, hace un año hemos arrestado a gente que han robado propiedades en las casas de los ranchos, también hemos tenido un homicidio y es decir que han pasado cosas así, ¿verdad? Es el cuidado que tenemos nosotros que evitar todos estos problemas que no aceptamos aquí en Estados Unidos. El sheriff, Sherry Schmerberg, fue una persona que se lanza a las elecciones, a usted lo eligen los mismos residentes, usted se lanzó por el Partido Demócrata, ¿cómo ve usted a su propio gobierno demócrata? ¿Lo está respaldando lo suficiente o necesita más apoyo? ¿Qué le falta a usted para poder responder bien ahí en la frontera? Realmente el gobierno federal que es demócrata no ha respondido conmigo, no me han llamado, no miro ninguna información. Yo soy demócrata, es cierto, pero lo triste es que el gobernador, que es republicano, Abbott, es el que ha mandado fondos, grants, que le hacemos dinero del Estado, varios chedis de la frontera, y con eso tuvimos poco de dinero para comprar unas patrullas, ocupar unas cuantas, seis personas en mi condado. Pero quisiera que el gobierno federal respondiera, porque realmente este problema es federal, no debe ser estatal. Claro, y ahora hay una ley que está en marzo pendiente de que entre en efecto en marzo en Texas, y obviamente esto les va a poner mucho más trabajo a ustedes los sheriff y a todos los agentes de la patrulla fronteriza. Sheriff Don Schmerberg, es un placer, gracias por acompañarnos, ojalá podamos tener un nuevo encuentro para que nos cuente cómo está la situación, y si realmente toda esta tensión que está pasando en la frontera de parte de la prensa, pues de pronto pueda ayudarles a controlar la situación que dice usted, ya se salió de las manos. Muchas gracias, el sheriff del condado de Maverick, hoy con nosotros aquí en directo. Hasta la próxima, feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año.